Quiero empezar este video diciendo que se que muchos me han pedido que hable de lo que esta sucediendo con los actores y actrices de Nickelodeon Sobre todo porque como ya lo saben, yo fui de aquellos que hace como 4 o 5 años Sacaba contenido relacionado a las cosas turbias que pasaban detras de camaras de los sets de Nickelodeon Y algunos de esos videos superaron incluso el millon de visitas o hasta los 2 millones de visitas De hecho recuerdo que me ponía a ver durante horas todos aquellos videos del canal de Youtube de Dan Solo para ver si encontraba algo sospechoso en ellos Y vaya que si había muchas cosas turbias de las que nadie había hablado aún y yo revelé varias Total que con el pasar del tiempo, por lo menos a mi, no hablo por todos los creadores de contenido, solo por mi Pero me empezaron a limitar demasiado ese tipo de videos De un de repente todos mis videos en donde mencionaba a ya saben que persona, el polémico creador de muchas series de Nickelodeon Todos esos videos no eran recomendados, Youtube los marcaba como inapropiados, no le llegaba a la gente, en fin Total que ahora, hace unas semanas de que todo esto estalló, sinceramente me quedé conforme de que en su tiempo Yo, antes de que todo explotara, fui de aquellos que investigó y dio a conocer lo turbio que estaba pasando Nickelodeon Y es precisamente por eso, porque sé muchas cosas de este caso, que les vengo a comentar algo con lo que me he topado literal hace unas horas Y que ha hecho que vuelva a dedicarle un video a todo este tema, y creo que nadie más lo ha comentado Verán, hace unas horas me topé con una publicación bastante peculiar de Canal 5 Para el que no lo sepa, Canal 5 de México es propiedad de Televisa Una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país Que seguro, por más de que tú no seas de México, aún así la mayoría lo conoce O conoce sus novelas, La Rosa de Guadalupe, o algo que haga Televisa Sea como sea, Televisa, por medio de Canal 5, publicó hace un día, es decir, el primero de abril La siguiente imagen en donde se puede ver el rostro feliz de Mr. Increíble Y al lado, el rostro de él, pero perturbado Digamos, es una imagen como de meme En la imagen donde se le puede ver feliz, dice, viendo las series de Nick Y en la imagen donde se le ve perturbado, dice, cuando lees el libro de Janet McCarty A ver, esta imagen en sí no es que tenga algo de malo Ya que es verdad que si tú ves alguna serie de Nickelodeon Pues todo bien, estás disfrutando de ella Pero si la ves, por ejemplo, sabiendo lo que vivió Janet McCarty En el set de grabaciones de Nickelodeon Y lo que vivieron muchos otros actores y actrices Que han salido recientemente a contar su testimonio Pues ahí no ves las series de la misma manera Tal y como lo dice el meme Pero entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? ¿Por qué digo que Televisa, por medio de Canal 5, en este caso Se están burlando de esta situación? Bueno, porque para el que no lo sepa Cuando Janet McCarty, es decir, la actriz que interpretó a Sam en iCarly Sacó su libro contando su trágica experiencia siendo actriz joven Y sobre todo, contando todo aquello negativo que vivió detrás del set de grabaciones de Nickelodeon Los de Canal 5, es decir, Televisa Sacaron un comercial burlándose de que ella había sacado ese libro Incluso decían que solo lo había hecho por dinero Pero no me creen Bueno, aquí les pondré el comercial Eso que acaban de ver fue algo que literal sacaron en Televisión Nacional La razón en verdad yo no la tengo clara No sé por qué una televisora tuvo que haberse metido de esta manera en algo tan delicado Y mucho menos entiendo el por qué burlarse de algo como eso Sea como sea, lo que fue un hecho es que se rieron de la situación Ahora, tiempo después, como vieron que todas las personas se ponían a favor de Janet McCarty Televisa empezó a cambiar su postura hacia donde le convenía más Ya que pasaron de reírse de su libro y decir que todo eso lo hacía por dinero A hacer notas positivas de lo que había causado el libro Como por ejemplo, encontré esta nota que está a una día de hoy disponible En el portal o página de Canal 5 de Televisa Nota la cual titularon Así ayudó el libro de Janet McCarty a Calla Scodelario de Skin Y bueno, en la nota hablaban bastante positivo de este libro Y de cómo ayudó a esta actriz Y desde ese momento ya se notaba la incongruencia No se suponía que el libro lo había sacado Janet solamente para conseguir dinero de ahí Y tirarle hate a las personas Digo, eso fue lo que dijeron en su comercial ¿Cómo es que de repente alaban el libro y hasta sacan notas positivas de él? ¿Será que vieron que no les convenía seguir diciendo cosas negativas del libro? En fin, una hipocresía total Sea como sea, después dejaron el tema de lado Y ahora que nuevamente el tema de los actores y actrices de Nickelodeon se ha vuelto viral Y han estado saliendo aún más cosas Y cada vez el libro de Janet McCarty cobra más sentido Es que decide Televisa o Canal 5 sacar este meme Como diciendo que en verdad el libro de Janet exponía muchas cosas Y que después de leerlo ya las series de Nick pierden esa inocencia Cosa que es verdad Pero que lo diga una página como la de Canal 5 Que se burló del libro en Televisión Nacional Es bastante raro De hecho estuve revisando la caja de los comentarios de esa publicación A ver si me topaba con alguien que recordara Que ellos mismos se habían burlado de eso Y en efecto, si hubo mucha gente que no se fue digamos con la finta Y les comentó su realidad Por ejemplo, está este comentario donde les dijeron a los de Televisa Canal 5 en la publicación Lo siguiente Que no ustedes fueron los que se burlaron de dicho libro Cuando recién había salido diciendo que Janet le tiraba hate a todo el mundo Y también me topé con otro comentario que dice Ay sí, cuando salió el libro hasta burla hicieron en un comercial Diciendo, publicando un libro tirándole hate a todos Y vaya, también hay uno que otro más comentario Recordándoles que ellos se burlaron del libro de ella En fin, sinceramente ya no sé si sorprenderme con este tipo de cosas Al final supongo una empresa, en este caso tan grande como lo es Televisa Siempre estará del lado del que les convenga más estar en determinado momento Y de hecho justo por eso nunca entendí el por qué se burlaron en su tiempo del libro de Janet Hasta parecía que tenían por ahí algún interés en conflicto Era como bastante obvio que estaban del lado equivocado Pero bueno, a día de hoy ya ni les queda estar ahora sí del lado correcto Por así decirlo, después de sus burlas Así que bueno, no sé qué opinan ustedes de todo esto que está sucediendo ¿Creen que está bien que Televisa ahora sí apoye a los actores de Nickelodeon O lo ven como pura hipocresía? Sus conclusiones como siempre las pueden dejar en la caja de los comentarios En estos momentos te están apareciendo en pantalla dos videos míos Da clic en alguno y verás algo completamente impactante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!